Bienvenido a mi canal. No olvides seguir mi canal. Detalles muy importantes al final del video. ¿Por qué se separaron Andersel y Kerem Mursin? Se ha revelado el motivo de la separación de Andersel y Kerem Mursin. El amor de Andersel y Kerem Mursin comenzó en el plató de la serie de televisión Sensal Cup. La pareja se separó recientemente. Surgió el motivo de la separación de la famosa pareja, que evitó pronunciarse sobre el tema. ¿Por qué se separaron Andersel y Kerem Mursin? La respuesta a la pregunta fue motivo de curiosidad por parte de los ciudadanos. Aquí está el motivo de la separación de Andersel y Kerem Mursin. El amor de Andersel y Kerem Mursin comenzó en el plató de la serie de televisión Sensal Cup. Comenzó con la serie Sensal Cup, que comenzó a transmitirse en Fox Televisión en el 2020. El dúo, que compartió el papel principal, estuvo acompañado por actores comunes Lian Yeldan, Ebrindogan, Anil Ter, Alshina Fakan y Basak Gumulfin el Yoglu. Tras la noticia de que la pareja se separó hace poco tiempo, salió a la luz el motivo de la separación. Entonces, ¿por qué se separaron Andersel y Kerem Mursin? El motivo de la separación de Andersel y Kerem Mursin y los detalles sobre el tema están en nuestras noticias. ¿Por qué se fueron Andersel y Kerem Mursin? Andersel y Kerem Mursin se hicieron cercanos y salieron a la luz con noticias de amor poco después de conocerse en el set de la serie de televisión Sensal Cup. El amor de la pareja terminó en silencio. Se ha afirmado que la famosa actriz Kerem Mursin activó su círculo cercano para reconciliarse con su amante, pero Andersel les dijo a sus amigos, todo terminó, ya no hay vuelta atrás. Presuntamente, la famosa pareja se separó sin querer. Los managers de Andersel y Kerem Mursin querían que esta relación terminara, considerando las carreras de las dos estrellas. La famosa actriz Andersel y su colega Kerem Mursin se conocieron en la serie de televisión que interpretaron y comenzaron a enamorarse. La pareja, que anunciaba su alianza yendo de vacaciones a las Maldivas, cayó como bomba en la agenda de la revista. Se supo que Andersel y Kerem Mursin, quienes posaron de la mano en cada evento al que asistieron, se separaron. ¿Quién es Andersel? Andersel nació el 24 de noviembre de 1993 en Vanderma, Valkesir. Andersel, quien completó su licenciatura en el Departamento de Artes Tradicionales Turcas en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, atrajo la atención con el concurso Miss Fili Baliton of the World celebrado en Azerbaiyán en 2015, en el que participó. La primera serie de la hermosa actriz, que tuvo su primera experiencia actoral en la película C concedí a LG Endersane, que es un proyecto de pantalla grande, fue el árbol de la vida. Andersel, que compartió los papeles principales con Idyll Frat y Fikret Kuzkan, dio vida al personaje de Selen Karanl. El debut principal de Andersel fue la serie Guns of the Sun. Su armonía con su coprotagonista Tolga Sartas en esta serie fue a menudo el tema de las redes sociales. Andersel, quien compartió el papel principal con Burak Deniz en la serie de 2016 Asklaftan 2 is not understand y Tolga Sartas en la serie de 2017 Black Pearl, y más recientemente, en la serie Alka, The Ring, protagonizada por Serka. Sayoglu, Kan Hildrm, Afal Subas y Ahmed Muntaz Taylan se unieron al personal. Continuó estudiando en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, Departamento de Artes Tradicionales Turcas. Participó en el concurso de belleza realizado en Azerbaiyán en 2012 y quedó en segundo lugar. Interpretó el personaje de Selen İlmaz Mertoglu en la serie de televisión Gunes İnk Flar, que fue transmitida por Kanalde en junio de 2016. Regresó a la pantalla con el personaje Ayatú Fünsazlmaz, que interpretó en la serie de televisión Asklaftan understand. Andersel asumió un papel en la serie de televisión Sençal Katm, en la que compartió los papeles principales con Kerem Bursin. ¿Quién es Kerem Bursin? Kerem Bursin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul. En 2000, debido al trabajo de su padre, primero se mudó a Escocia, y luego en 2002, a la edad de 15 años. Se mudó a Estados Unidos y se instaló en Texas. Durante sus años de escuela secundaria, formó una banda de rock con sus amigos y dio muchos conciertos en Texas. Después de graduarse de la escuela secundaria en Texas, se mudó a Boston para recibir educación universitaria y estudió actuación en Emerson College. Después de graduarse de la universidad, se mudó a Los Ángeles y comenzó a actuar. Venía a Turquía con su abuela todos los años durante las vacaciones de verano. Estudió actuación durante dos años con Karolin Pickman y Eric Morris. Cuando vino a Estambul para la boda de su prima, conoció a Guay Esokmen y comenzó a actuar en Turquía. Kerem Bursin apareció por primera vez en el papel principal de la serie de televisión Waiting for the Sun, que se publicó en 2013. La serie que interpretó con Erkna y André Dograndemira trajo mucha atención, y luego, en 2014, compartió el papel principal con nombres como Mehmet G. U. Kondiresis en S. U. Kondiresis R, Humeyra, Faraz e Inep Abduya en la película Unitursamu y Sper dirigida por Sagan Irmak. No volvió a protagonizar el papel principal con el personaje de Ali Smith en el reparto de la serie de televisión Tiss City, Bindu, que empezó a llegar a la pantalla a principios de 2017. Kerem Bursin dio vida al personaje de Mustafa Kerim Khan, alias MKC, en la serie de televisión The Magnificent Wo, que ahora se emite en las pantallas de Canal de Jugo con Ander Fer en la serie de televisión Sensalkap. Kerem Bursin mide 1,79 metros, pesa 72 kilos y es geminiana. Y llegamos al detalle muy importante. Este amor no ha terminado. El amor de Ander Fer y Kerem Bursin no ha terminado. Fotos borradas en Instagram pero el amor sigue. Llegamos a la noticia importante, cuando Ander y Kerem comenzaron a amarse juntos, cada uno de ellos usaba brazaletes. Nunca se quitaban las pulseras cuando estaban juntos. Pero después de la ruptura, Ander se quitó el brazalete pero Kerem Bursin todavía lo usa. No hay brazalete en la foto que Ander tomó en su auto. Kerem todavía usa su brazalete. Kerem todavía ama? ¿Ander ha olvidado a Kerem? Escribe tu opinión en el comentario. Gracias por ver el video no olvides suscribirte a mi canal.